que es la gobernabilidad, y en esa carta hay mucho de esto que estamos, de algún modo, elucidando. La izquierda, precisamente, está ausente, que es la que uno se extraña. ¿Vos sabés qué? Yo me acuerdo en los 70, seguramente ustedes recordarán 70, sentí una frase donde decía, la izquierda no entendió el fenómeno del peronismo, ¿no? Después de pasar los 50 años, ¿todavía no entendió? No, claro. ¿Te quería? ¿Te quería? Tengo, a ver, la tercera puede ser la vez. Ah, dale, dale. En general, sí. Esto es... Esto es televisión. Vamos, vamos. Buenas noches, Fiscal Janiori, ¿me escucha? Sí, buenas noches, ¿cómo te va quedando? Muy buenas noches. Lo que pasa es que, bueno, usted vive en San Pedro, que está como a 17.000 kilómetros de Buenos Aires, y quizá no sea... Bueno, más allá de esto, primero quiero felicitarlo por el trabajo que está realizando, y, bueno, no sé si estaba viendo la tele y escuchando lo que acá se decía. Sí, a ver, no sé si quiere agarrar por alguno de los comentarios que se hizo. A mí me interesaría hablar porque entiendo que su fiscalía trabaja de una manera que no es la acostumbrada a cómo se trabajan en las fiscalías. Con esto de una actitud proactiva, creo que la llama usted. Sí, nosotros realizamos esa tarea a partir de la política criminal establecida por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, trabajar algunos temas puntuales de manera proactiva. En general es ir gradualmente avanzando hacia todos los ámbitos de investigación, pero, bueno, gradualmente, ¿no? Paso a paso. Y, bueno, hemos comenzado ya desde abril de este año a realizar investigaciones proactivas, de oficio, apuntando a determinados delitos vinculados, relacionados con la trata de personas, ¿no? ¿Eso significa que usted mismo va con su gente a investigar, a ver qué está pasando? Así es, sí, salimos con orden del fiscal general, el doctor Tanús, a trabajar en el campo, digamos, en el territorio, a investigar delitos conexos con la trata de personas. Yo, el fiscal y los instructores judiciales y algunos de los empleados de la fiscalía. ¿Y por qué se le ocurre ir a tal lado a ver si están las cosas bien o mal? Porque, bueno, hemos hecho cursos y hemos participado de algunos, de una especialización, bueno, etcétera, donde nos han enseñado, nos han mostrado una realidad diferente a lo que a veces uno suele ver detrás de un escritorio, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a conocer la realidad, el trabajo en territorio de un montón de personas, comienza a tener relaciones con estas personas y estas personas comienzan a transmitir información. Existen redes sociales en la sociedad, ¿no? Que transmiten y tienen mucha información. Y hay que aprovecharla. Buenas noches, doctor. Nora Bairas lo saluda. Con respecto a esta investigación puntual del campo en San Pedro, donde estaban contratados en estas condiciones trabajando para Nidera, usted había hecho un pedido a la jueza para que intervenga, para que autorice el allanamiento, y la jueza no lo autorizó. ¿Cómo fue ese procedimiento y cómo llegó a la conexión con el Ministerio de Trabajo de la provincia para que finalmente se pudiera comprobar la situación en la que estaban los trabajadores? Sí, nosotros en estas investigaciones seguimos protocolos. O sea, la provincia ha firmado protocolos con la acción y con el resto de las provincias del país existen protocolos de trabajo para esto. Y siguiendo el protocolo, comenzamos a hacer una investigación proactiva y determinamos que en un lugar podría haber personas menores de edad y también mayores en situación de reducción a la servidumbre, que son los delitos conexos vinculados a la trata de personas que nosotros podemos investigar. A partir de esa investigación comenzamos a tener algunos muy poquitos elementos, y esa es la verdad, donde determinábamos que había personas en el lugar, pero pruebas es de lo que carecíamos, pruebas formales realmente. Todo se sustentó en informes de los tres o cuatro investigadores que trabajamos en el caso. A esto se sumó también, en esta investigación se sumó el comisario Medoro y Fernando Reuterio, que también es comisario de San Nicolás, con quienes armamos un poco la inteligencia del trabajo. Solicitamos el accionamiento y, bueno, con la poca prueba que había, nos niega, y bueno, es una de las facultades de garantía hacerlo. Entonces decidimos hacer la denuncia en el Ministerio del Trabajo, que ya tenía conocimiento del tema, porque nosotros citamos al Ministerio del Trabajo protocolarmente, y decidimos usar el poder de policía del Ministerio del Trabajo. O sea, el procedimiento fue del Ministerio del Trabajo. En realidad, a partir de nuestra denuncia, el Ministerio del Trabajo constata la situación en el lugar y decidimos entrar a actuar de oficio, ¿no? Porque, bueno, la situación era muy grave, había 20 menores en la explotación laboral, ¿no? Ahora, ustedes también en su momento detuvieron a dos ingenieros, que eran los responsables directos de la contratación de esta gente. Exactamente. Detuvimos a dos ingenieros, detuvimos a varias personas en el lugar, y los capataces, proveedores que abusivamente se aprovechaban de la situación de servidumbre de estas personas, y les recibimos indagatoria, y algunos han prestado declaración aclarando algunas situaciones, ¿no? Ya, Leonardo, ¿y este tipo de allanamientos que usted hace, estos son los primeros que ha pasado? Porque nosotros, por los medios, digamos, es la primera vez que nos enteramos. ¿Usted ya ha hecho esto en otras oportunidades? Nosotros debemos llevar 10, 12 allanamientos en casos de explotación sexual y 2, 3 en laboral. Pero, ¿y por qué piensa que los medios no lo dan a conocer? Sí, nosotros nos damos una difusión en nuestro trabajo en general. Uno solo ha tenido algo de difusión, el resto no, pero bueno, es una cuestión que es ajena a mi trabajo, el tema de si los medios nos dan o no a difusión en el trabajo. En general lo que nosotros buscamos es sensibilizar a la gente, por eso hacemos por ahí entrevistas, esas cosas, para mostrarles de los derechos que tienen y que pueden reclamar por los derechos y que la justicia está en la medida de lo posible y de las necesidades, de las posibilidades que nosotros tenemos, de tratar de ayudarlos, ¿no? ¿Usted cuenta con los medios o siente que está como remando contra la corriente en este tipo de actividad, en esta modalidad que usted tiene? En realidad nosotros contamos con medios. Los medios que se necesitan son humanos, no medios tecnológicos, en este tipo de investigaciones. Los medios que están, la disponibilidad de combustible, viáticos, todos esos medios los tenemos y de hecho los estamos utilizando, ¿no? Fiscal Sandro Russo, lo saluda. Lo estaba escuchando recién cuando usted hablaba de derechos, de los derechos de esos trabajadores. La pregunta era en el contacto cara a cara que usted ha tenido con ellos. ¿Falta la toma de conciencia de esos derechos por parte de esa gente? ¿Esa gente también naturaliza la situación en la que se encuentra? Mira, nosotros anoche estuvimos con... Bueno, les cuento un poco más, un poquito. En nuestro trabajo interviene el Ministerio de Trabajo, que lo hace de manera espectacular, de la provincia de Buenos Aires, la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, que es increíble las horas de trabajo que le ponen, y nosotros, y otros organismos más también como, bueno, Policía y todas esas cosas. A veces el Ministerio de Desarrollo, a veces la Oficina de Asistencia a la Víctima de la provincia. Puntualmente, antes de ayer, cuando se retiraron los últimos muchachos de Santiago del Estero hacia su ciudad, nos quedamos con las chicas de la Oficina de Rescate esperando hasta que llegue el colectivo y viendo la partida, ¿no? Que es un poco lo que a mí me gusta ver cuando uno logra hacer el trabajo completo. A veces no se puede, pero bueno, a veces sí. Este fue uno de los casos que se pudo, o los últimos casos que se pudo. Y uno ve que estas personas tienen unas enormes necesidades. Son todas personas muy educadas, personas que viven en Santiago del Estero, por ahí en el campo, muchos pertenecientes a las agrupaciones de campesinos que reclaman las escrituras de sus tierras, y vienen acá a buscar un dinero para poder subsistir o para poder darle una mejor calidad de vida a su familia. En general, a eso nosotros les llamamos estado de vulnerabilidad. Y eso es un poco, son personas vulnerables, ¿no? Esa es la situación. Fiscal, señores, le agradecemos mucho la comunicación, y bueno, ojalá podamos tenerlo acá en algún momento. Le mando un saludo grande y fuerza. Muchas gracias. No, está bien, hasta luego. Está bueno. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos.